¿Hm? No tengo a nadie, despertado Ya Ay, me olvidé quitarme la mochila, weón Ah, puta la weón, es verdad ¿Esto te nota al kilómetro? Si, eres gigante, weón No tenían cala hecha tan grande, weón ¿Quién dice que te gusta la mochila? No, si me gusta el diseño, el diseño que tiene está genial, hermano, solo que es muy grande O sea, cuando, cuando nosotros tenemos otras cosas que sean grandes, las ven pequeñas, pero cuando... Eko, no sé qué onda Garena hace todo el revés, weón ¿Buen si vi alguna UMP o una... EMP40 me avisa ahí, weón Ah, no, ya encontré Ya, ya encontré Oh, shit, man Si me hace una mochila, me avisa Ya, ¿de qué nivel necesitas ahí? ¿Cualquiera? Eh, escucho una mina Fui yo ¿Tengo un poco de mina? Sí, sí, sí Podríamos ir a... ¿Cómo se llama esto? A Mars Electric, en el auto, weón Vamos, vamos Vamos, en el auto, en el auto, weón Más rápido Eh, aquí está el paradero, ven, recógeme Taxi, 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 taxi Pero Maxi, ¿cuándo me atrapa ella? Vamos, rápido, rápido ¡Súbete! Echa al panda, echa al panda atrás nomás, weón Y te subí Pero Stephen, súbete al auto que estoy diciendo que nos van a matar ¡Rumaldo! No me puedo subir en el conocido Recuerda que vienen 20 atrás de nosotros, weón Uh, había una mina acá, weón Hay gente matándose en la parte nuclear Y abajo también hay gente que nos está disparando ¿En serio? Quiero ir a... quiero ir a lootear primero, weón Pero, recuerda que atrás hay, hay, hay dos más Uh, Stephen, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Está, está campeando acá, weón No, no me ha visto, no me ha visto ¿Está adiestro? Sí, o sea, en este mismo container que estoy yo por al frente Está detrás Joder Atrás haremos a otro par Ven, ven para acá, matemos a este, matemos a este ¿Está bien? Se movió, se movió, se movió Está acá, está acá Cuidado ese, eh, eh, cuidado ese, ¿sabes qué? Adelante, adelante ¿Está adelante? Con una despejada, con una despejada Joder, acá atrás tenemos a gente Nos rodean Allá está, allá está el weón El que disparó ahora Sí, lo vi, lo vi, lo vi ¿Me estoy diciendo el leí? Ya, acá Es el que te digo yo, pues weón El que se, se escapó por allá Pues te muevo por abajo Por aquí, por aquí, por aquí Ahí va corriendo, ahí va corriendo Lo bajé Lo bajé, lo bajé, lo bajé Remátalo, remátalo, remátalo Buena Hay uno arriba, mira, viene bajando un camper de arriba Viene bajando un camper Le llegué a la cabeza Sesenta y seis, sesenta y uno Diecinueve Ah, qué puto, weón, campero de **** hermano ¿Nos vamos? Eh, sí, vamos en el auto nomás Este dejémoslo aquí Señora, apúrese, que quiero ir más a mi destino Recuerda que abajo también hay gente Acá en el frente ponen bajas Pues alcanza a punto Vamos a ir por aquí A ver si vemos al weón que estaba campeando arriba Para trompearlo ¿Ves algo? ¿No? No veo nada, weón Registramos a Pochino Vamos, Tito, yo sé que tú puedes subir, vamos Recuerda que la zona no quita tanto, así como el más A ver, baja, baja, baja Yo intentaré sacar el auto mientras vuelte A ver, voy a ver si está No, no hay Acuérdate, acuérdate, que ya estoy tocado yo, weón No hay, no hay, no hay Hay un Ferrari nomás, así que hubo gente para abajo Vamos para la zona del tiro, weón Vamos para la zona del tiro, weón ¿A dónde quería ir? ¿A Clock Tower? Esta ter... Puta la weón, termina en hangar esta weón No me gusta hangar Vamos, vamos a tapar esto No hay, no hay Es... Todavía no hay Por ahí irlo Eh... No Justo parece que se me llenó la memoria de nuevo weón Jajajaja Traigo en adelante, atropellalo, atropellalo, atropellalo Ahí el video lo vi No, 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 me derrapé ahora ¿Por qué te bajaste ahí? No tenemos para aquí Este hombre tiene mucho el agua Puta, me lo quitaste Le tenías que salvar, pues Si, cuidado Suba el carro, suba el carro Puta, me faltan bales y me dije Vamos al... ¿Querías al este? Si, si O también quedé sin memoria En el otro teléfono, me cago en la puta ¡Hurrooo! Esto sí, ya se está volviendo Difícila Uh Mochila nivel 2, por fin Adelante fuerte Calmado, calmado Está delante, está delante mío Ya se ha metido a la casa adentro, venga Sígueme, sígueme Espérame, Juan Que no tengo para aquí ni una, Juan Y tampoco tengo Está ahí, está ahí adelante ¿En qué casa está? ¿En qué casa está? ¿En qué casa está, Juan? Tefel Sí, sí, está ahí, está ahí Ya vi su camisita Está abajo, está abajo Subió arriba Muerto Ay, me lo bajaste Me lo quitaste Sí, tú Vámonos Me lo quitaste Estamos parches ahora Juan, ¿qué pasa con la zona? ¿Por qué no sale tan lejos, hermano? Míralo donde quedó Vamos a buscar el auto, Juan ¡Hala, chef! La zona No, pues voy a tomar Ya estoy Vámonos ¡Vámonos la zona! ¡Vámonos la zona! ¡Vámonos la zona! ¡Vámonos la zona! Aquí fueron de morir, ¿no? Bueno, resistí hasta donde pude ¿Qué hago? Ahí fue donde me mataron, ¿no? En este de aquí Se me va a repetir el momento Cacha, mira, estos buenos Se fueron hasta el cerro para arriba De hecho, de aquí veo las paredes del club Con donde estaban peleando, mira Los veí Ahí vino, mira, ahí está Ahí vino, mira, ahí está Revientalo, revientalo Me reventó uno de arriba Arriba, 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 arriba Cuidado Dale, si lo matáis es de placer ya Porque ya subimos Ya subimos Ya subí a diamante No, a diamante 2 con este ¡Reventados! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Sí! 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 A mí nadie mata a Whis, ¿ok? No hay nadie por aquí, ¿no? Llevo una miserable kill Acá tienes que ver el hielo Acá tienes que ver el hielo Yo, yo, yo no te voy a dejar morir, ¿ok? De Whis Ya Yo no voy a cometer ese error que hice hace rato Vámonos, vámonos ¿En qué parte? ¿En qué parte? Ah, ya la vi, ya la vi ¿En qué parte? Ah, ya la vi, ya la vi Va a tener que venir para acá No está en el árbol Calma, espérate ¿Qué pasa? No hay una cámara ¿Para hacer el coñero? ¿Qué pasa? 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 Me está haciendo mierda, güey. Oh. Está la güeya, no lo vi por estar looteando por la chuta. Ay, 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 ay. Es que el niño te puede ganar la partida. No aguanta nada, güey. La verdad se debe dar renta. La pared uno, la pared uno. Esa vamos, te cae uno, te cae uno, te cae uno, te cae uno. ¡Glopio! Vamos, 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 que nadie. ¡Glopio! Esperalo, 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 esperalo. ¡Uf! ¡Buena, güeyón! ¡Buena! ¡Siete kills! ¡Maldito, yo tenía una! ¡Yo tenía una kills! ¡Uuuh! ¡34 puntos! ¡Glopio! grasp. ¡Glopio de este año! ¡A un taller! ¡ incremento de este año, ya está en condiciones! ¡Nos vemos en Junto de J andersandecira! ¡PC, bok! ¡Glopio de este año! ¡Maldito, esto! ¡F Tam,登録, si! ¡A un horario! ¡Locamiento organisation! ¡yan! ¡S� ‫ ¡im�! ¡Gracias!